Hola, bienvenidos a Noticias Caracol Digital. El medio del paro y con el anuncio de marchas multitudinarias en Bogotá se llegó a un principio de acuerdo entre el gobierno y el sindicato de FECODE. Se dice que en el papel se aceptó el incremento del 12%, una evaluación especial y soluciones al sistema de salud que atiende a los docentes. Se espera que mañana jueves los estudiantes vuelvan a las aulas. Los gobiernos nacional y distrital anunciaron que se lograron acuerdos para avanzar en la agenda que permite iniciar las obras del metro en Bogotá. Petro aseguró que la alcaldía solo tiene recursos para la primera línea, que tendría un costo cercano a los 20 billones de pesos y que inicialmente se había calculado en 15 billones. A través de un comunicado, la empresa petrolera Pacific Rubiales confirmó que inició el proceso de venta al conglomerado Alfa Harbor, uno de los más grandes líderes de petroquímicos mexicanos. La negociación sería por casi 6 mil millones de dólares. El Bienestar Familiar pidió a los directores regionales de Cundinamarca y Tolima buscar a 53 mujeres que habrían sido abusadas por militares y contratistas norteamericanos. Según investigaciones, los extranjeros habían hecho videos de estas violaciones para comercializarlos. Se busca que las mujeres denuncien para que los abusadores sean detenidos. Los investigadores del siniestro del vuelo de Germanwings confirmaron que el copiloto Andreas Lubitz, responsable de la tragedia, habría programado la aeronave para que bajara hasta la altura mínima posible en cinco ocasiones durante el vuelo y que las maniobras no fueron detectadas por las 150 personas a bordo que murieron ese día. Hasta aquí Noticias Caracol Digital. Recuerde que usted puede seguirnos en Twitter, en arroba Noticias Caracol y que los esperamos en una próxima edición informática. Hasta pronto.